¡Ey qué! Bueno, continuar con la historia principal, ¿vale? Es que tampoco queda ya mucho más Ahora mismo solo tenemos tres posibles misiones La cazaría del mamut Evidentemente es algo secundario Tenemos esto del chamán de Insai Que es para continuar la historia de los Isila Y tenemos el enfrentamiento final contra Ul Así que vamos a ir con esto Y a ver qué tenemos Estábamos con el fuego de Krati Es lo último que tuvimos Hace ya bastantes episodios, ¿eh? Entra en la caverna sagrada y roba la máscara de Krati No hay nadie por aquí, ¿no? No hay nadie por aquí En principio puedo ir con... No, no puedo ir con el tigre No puedo ir con el tigre o no puedo ir subiendo en el tigre ¿No puede entrar el tigre aquí conmigo? No, si voy a tener que meterme por el agua, no Vámonos Vámonos por el agua Venga Vale, pues... Pues eso Pues... Pues nada Pues vamos a ver qué es esto de la máscara de Krati ¿No? Vimos que era un fuego ahí súper especial Tuvimos que reventar una luna En esa visión que tuvimos con Insai Y eso es lo último que... Que sabemos de esto ¿Tengo habilidades? ¿Tengo un punto de habilidad? Vale, un punto de habilidad no... No, no, no me sirve de nada No, la siguiente mejora que quiero hacer es esta, ¿vale? Para crear ocho flechas Porque es que la madera dura realmente no es... No es que sea fácil de conseguir Eh... Quería saltar hasta ahí arriba No, no ha podido ser Vale, el tigre ha llegado hasta aquí No me preguntes cómo Pero... Pero aquí está Aquí teníamos un cadáver A ver... ¿Quién es este? No sé quién es... No sé quién es Parece un... Un Wenja Parece un Wenja Bueno Eh... Sigamos, ¿no? Hay que subir He escuchado algo He escuchado algo, eh ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo, tío? ¿Están arriba? Vale, vale, vale Están arriba, están arriba Hay que subir Ven, ven Me han visto Vale Este ha bajado Oye, pero... ¿De dónde estáis saliendo, tío? Que no se estoy viendo Están saliendo de arriba Esa habrá bajado He visto por aquí antes una subida ¿Dónde está la subida? Ahí ¿Vale a subir? Mira, este Este que baja Y yo que subo Pues abajo te vas a quedar Yo no voy a ir a por ti Vale, a ver Me imaginaba que iba a haber enemigos Pero no los estaba encontrando, tío Vale Eh... La máscara de gratia está ahí Uf Tigre, tigre Revienta ese, por favor Revienta ese Que le sale a balear No vices a nadie Déjate ¿Qué me he tirado? Tío, ¿por qué se me mueve la mira? Gracias Aquí hay más, tío Más arriba Es que me está indicando por allí ¿El tigre puede llegar hasta allí? No... No tienen pinta No tienen pinta De poder llegar hasta allí Voy a tirarles una Es que como llego yo hasta allí Ahora también A ver, muere Vale Moritos, vale Buena eliminación en cadena Vale Esto está muy bien Pero la pregunta es ¿Cómo llego yo hasta allí? No veo la subida Por donde había subido antes no es Porque no tenía posibilidad De seguir subiendo O si es Y tengo que ir por otro sitio No lo sé ¿Cómo está llegando el tigre hasta allí? Es una gran pregunta también que tengo Hola, ¿qué tal? Vale He ido a hacerle una eliminación Y ha salido mal Espérate que no me maten Espérate que no me maten No estoy viendo nada claro Cómo llegar hasta la máscara Yo creo que aquí No van a parar de salir enemigos Porque yo estoy viendo mucho enemigo aquí Yo creo que aquí van a aparecer enemigos Todo el rato Hasta que yo coja la máscara Vale Tengo esa sensación Voy a ir por aquí Vale, ¿por aquí se puede dar toda la vuelta? Pues tienen pinta de que sí, ¿no? ¿Dónde estoy? Es que no sé de dónde estoy Tiene un saco El tigre ha muerto ¿Qué creceaba? Venga, por luego Hay un gancho ahí Pero el gancho ahí, ¿para qué? Quiero máscara hasta ahí delante No, voy a coger la máscara Vale Sí, ¿veis? Había que coger la máscara Sin importar los enemigos ni nada ¡Adiós! ¡Adiós! Bien jugado, Takara Bien jugado Escapa de la tumba Vale, vamos Vamos a escapar ¿Por dónde escapo? No, por aquí no escapo ¿Por dónde se supone que escapo? Vale, supongo que ahora sí es necesario usar el gancho Hola, ¿me dejas usar el gancho? Vale, gracias Vale, ahora sí tiene pinta de que me va a tocar usar el gancho ¿Me he llevado la máscara? Creo que sí, ¿no? Supongo que sí Vamos a subir por aquí Vale, y ahora sí tendré que subir por donde había visto antes Pues vámonos de aquí rápidamente Antes de que me revienten En principio voy a dar toda la vuelta En principio voy a dar toda la vuelta porque es la subida que he visto antes No he visto otra Venga, hasta luego Venga Ha vuelto más al tigre No pasa nada, después lo puedo reanimar No, no pasa nada si muere Vale ¿Por aquí? No sé si es por aquí, ¿eh? No sé si es por aquí, pero esto es una zona más elevada Eso lo tengo claro Eso es evidente Vale, ¿desde aquí ahora qué? A ver Se me había dejado hacer una eliminación, tío Me van a matar, eh Me van a matar, tío No veo la salida La salida me la está marcando allí Voy a ir por allá No, pero déjate de bajar de tonterías, tío Vamos por aquí Me está marcando la salida allí Bueno Voy para allá La salida, ¿qué es? Esto de aquí ¿Hay una salida detrás de esto? Pues sí Había una salida detrás de eso Y también hay más Más iscilas por aquí Yo voy a seguir huyendo A ver, no me voy a poner mandalícitas porque Porque esto puede ser una locura ¿Por aquí hay más? Pues nada, pues más Pues nada, adiós Fuera Fuera Vamos Madre mía, esto es Esto es grande, ¿eh? Esto es bastante grande Pero vamos a huir, vamos a huir Sigue huyendo aquí Sí, sigue huyendo Tengo que engancharme allí No Me he querido enganchar mientras En el salto De hecho, he saltado Y me daba la opción de engancharme Bueno A ver cómo salgo yo ahora de aquí Voy a curarme Voy a curarme, pero a ver cómo salgo yo ahora de aquí Vale, tengo que subir por aquí, ¿no? Sí Lo que he querido hacer antes ha sido saltar Y engancharme Que es algo que se podía hacer Porque he saltado Y me daba la opción de engancharme Le he dado algo a algo para engancharme Pero no se ha enganchado Bueno Yo he intentado algo que En teoría se puede hacer Pero no lo ha hecho Eso ya, pues No termina de ser culpa mía Sé que la salida no es por aquí Pero no estoy viendo Como yo voy hasta allí Pasando, ¿eh? Pasando de esta gente Pasando de esta gente Aquí no es donde estábamos antes O al menos parece un sitio parecido Me he vuelto a caer Por aquí, por donde me estoy cayendo Está claro que no es Aquí en la gasada esta Yo no puedo llegar ahí, tío No puedo enganchar ahí, tío No puedo enganchar ahí Pues... Pues no sé dónde voy a engancharla, ¿verdad? Creo que en esta subida Que estoy haciendo La misma que he hecho antes Mirad el mapa, ¿eh? Mirad el minimap La cantidad de enemigos que hay, ¿eh? Es un poquito... Un poquito locura Un poquito locura, pero... Vale, esta es la salida Esto ya tiene un poco más de pinta de salida, ¿no? Creo Tío, me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Y me estoy alejando de la salida La salida no es por aquí Voy a matar A ver, dejadme en paz Dejadme en paz Quiero irme Quiero irme Pero no encuentro ningún... No sé dónde está la salida Estoy perdido A ver El punto amarillo Por ahí ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? Todo esto está topado Por aquí no puede ser Por ahí arriba No sé si habrá algo Tío, en serio No tengo ni idea De por dónde se sale de esta mierda, tío Madre mía Pero es que Yo no he dado tantas vueltas para entrar ¿Por qué tengo que dar tantas vueltas para salir? Si yo no he dado tantas vueltas para entrar No quería mandar a este ¿Por el agua? Es que yo he entrado por el agua ¿Por qué estoy dando tantas vueltas? ¿Por qué es esto tan lioso Si yo he entrado por el agua y ya está, tío? Es que no sé dónde estoy Voy a coger hojas, tío Estoy lleno de hojas Vale, pues ya no cojo más No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Yo he escapado por el agua Y ahora me está poniendo una salida Por ahí arriba Es que eso es lo que a mí no me cuadra Es que No, no, no No me cuadra No me cuadra Estoy perdido No sé salir Y ya no es por los enemigos Ni es por nada Es que no sé salir de aquí Venga, crack Sí, me han vuelto a ver Bueno, me da igual que me hayan vuelto a ver La verdad La verdad es que me da igual que me hayan vuelto a ver ¿Por aquí se puede subir? No, no parece que se pueda subir ¿Por dónde se puede subir? ¿Puedo coger ese gancho? Es que ese gancho no lo puedo coger Lo dejáis en paz ya, tío Qué pesados aquí los Los hicieros estos Estoy volviendo Es que por aquí no es Es que por aquí no es Dejadme en paz, por favor Quiero huir Pero no sé dónde Habría huido hace rato Si supiese por dónde tengo que huir Por aquí por estas escaleras He subido yo antes Voy a subir otra vez No sé a dónde lleva esto Pero la verdad Qué mal indicado Qué mal esto, eh Mira, esta misión de verdad Me está pareciendo malísima Igual es que pensáis que yo soy muy tope Pero es que yo no veo nada claro Por dónde hay que salir Es que el juego no te está diciendo Por dónde hay que salir Este gancho es al que yo llevo Intentando subir un rato Es que aquí no hay nada Es que aquí no hay nada que me interese Aquí arriba Es que aquí arriba no está la salida ¿Hay alguna salida por aquí? ¿Hay un gancho ahí arriba? Voy a subir ahí arriba Pero si estoy más alejado Que antes de De ese punto Subo por aquí Vamos a ir por aquí Igual he encontrado la salida, eh Igual es esta la salida Que ya también te digo Ya era hora de encontrarla Pues era esta la salida Pues madre mía para salir, eh Madre mía Madre mía Para salir, tío Vaya, vaya Eh La misión no era difícil Lo que pasa es que no sé No estaba bien indicado No tenía ni idea Por dónde tenía que ir Joder La de vueltas que hemos tenido que dar Para encontrar la salida Cuando entré Antes hemos cogido Y hemos entrado por Por el agua tranquilamente Es que hemos entrado muy fácil Y después para salir Hemos tenido que dar Una de vueltas, tío A bakın pressure Hemos propostas aproxas roxas y roxas y roxas ¡Gracias! 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 Tierra, Natal, Isila Para matar A Batari Básicamente Pues hace falta la fuerza de un Mammoth Para tirar las puertas abajo Anda mira, pues el Mammoth Tiene toda la pinta de que es el Mammoth colmillo sangriendo Que tenemos aquí arriba Pues ya veis que estamos en el final Lo de Rosari, bueno Rosari parece que no va a tener Misiones, y ahora mismo En principio, parece que tenemos El final de los Isila, el final de los Sudán Y el Mammoth Que es necesario para el final de los Isila Así que es probable, no, no es que sea probable Es que llevamos 16 minutos y lo que vamos a hacer es ir a por el Mammoth Vamos a ir a por el Mammoth Y con eso dejaremos el episodio de hoy Y por último Pues en el siguiente episodio Pues ya, en principio Iremos acabando Claro, pues Sí, iremos acabando en el siguiente Bueno, aquí ha dicho que No sé qué del hogar de Batari Primero el Mammoth No, algo así ha dicho Bueno, sí Vamos a poner Mammoth, ¿vale? El Mammoth colmillo sangriento Que, como veis, no se puede tener aquí como No disponible No sé por qué no está disponible aquí Bueno, no está disponible No, no quería llamar a este Quería reanimar a este Vale, reanima a este Vamos a llamarlo Y vamos a usarlo de transporte Vente para acá, anda Venga, vente para acá, crack No, acarición, no, no A ver Está bien, hay que cuidarlo y todo eso Pero no, no Lo que quería era montarlo Vale Vamos a montarlo Y nos vamos directos a por el Mammoth Por aquí No, espérate Por aquí acabo de salir No, espérate Es que aquí hay que dar la vuelta A ver, a ver, a ver Mira Vale, por aquí Vamos a ir por aquí arriba Y en principio, vale Ya por aquí podemos Por aquí tenemos ya vía libre Vámonos a por el Mammoth, ¿vale? No tengo ninguna pira No tengo ningún viaje rápido Este era el más cercano Pero bueno, con el tigre veis que vamos Que vamos bien Vamos rápido, realmente Así que en un momentito Llegamos allí De hecho hay una pira al lado Lo primero que voy a hacer Es encender esa pira Para tenerlo preparado por si acaso Vale, va, fuera Lo primero que voy a hacer Como digo Es encender esa pira Para tener un viaje rápido cerca Por si acaso muriese Y ya después Nos pondremos Nos pondremos Con esa cacería del Mammoth ¿Esto es todo montaña o qué? Vale No, puedo ir por aquí De hecho la montaña No la tengo que atravesar para nada No La montaña es para ir a otro lado Nosotros no queremos ir a la montaña Nosotros queremos atravesar este Nosotros queremos atravesar por aquí Vale, queremos atravesar por aquí Que de hecho parece que yo he venido aquí alguna vez Bueno, es que no sé si he llegado yo a ir Por ahí alguna vez Pero si yo he ido por ahí alguna vez Tendría que haber Tendría que haber encendido la pira La verdad Porque parece que el recorrido es largo Y aunque ponga ahí ¿Cuánto pone? No son 500 Pero tenemos que estar bordeando ¿Sabes? No es No son 500 en línea recta Vale Con lo mejor ahora nos alejamos un poco Porque hay que bordear Y nos ponemos en 600 Después otra vez 500 Pero bueno Vamos a ir acercándonos Lo más rápido posible Por aquí en principio Podemos seguir Sí, por aquí en principio Podemos seguir De hecho ¿Veis el minimapa? Vamos a seguir este caminoto Que está aquí marcado Que en principio Nos lleva sin problemas Hasta esta zona ¿Por qué que hay? No sé No me ha salido ninguna flecha de esa Así que supongo que no muencha Sigamos por aquí Sigamos por este camino Aquí están los árboles Estos de huesos Con Con los cráneos De mamú Y ahí tenemos ya cerquita Lo veis en el mapa A 200 metros De la cacería del mamú No voy a hacer la cacería del mamú Primero vamos a Bueno, espérate Porque he dicho que no iba a hacerla Pero parece que al entrar aquí Directamente se va Se va a iniciar ¿O qué? Es que no No quiero iniciarla ¿Puedo pasar? No quiero iniciarla Mira, aquí tenemos una hoguera Vale, y antes de ir a Antes de ir a esto Vamos a encender la pira Vale, que esto es un momento Nos acercamos aquí Matamos a los pocos enemigos que haya Y Y encendemos esa pira Adiós Vale, he visto claro que iba a morir Pero creo que sale rentable Mira, ya nos pone a hablar con el cazador Wenya Vale, ahora mismo no vamos a hacer eso Vamos a curar aquí al tigre Creo que sale rentable Tirarse con el tigre Y que muera el tigre Creo que sale bastante rentable Mejor eso que dar toda la vuelta Vamos a encender la pira La tenemos aquí al lado Voy a bajarme Vamos a sacar al búho ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Somos dos ames, no? Sí Sí, sí Los seis cielas están al sur Aquí lo que hay son Udán Y son varios Udán Vale, voy a matar a este Bueno, espérate Vamos a ir marcando al tigre El tigre que vaya marcando a alguno Que vaya matando a alguno, mejor dicho Y yo voy a matar a este con el búho Para evitar que alerte a nadie Creo que son cuatro, eh Que no hay mucho más Vale, ataca ahí Venga, que me vean, da igual Sí, la verdad es que da bastante igual Vamos a meterle... Quiero meterle fuego Vale, vamos a meterle fuego a esto Y... Y veré Que se vaya calentando ese Vamos a pillar con la lanza ahora Vale, no me va a dejar de hacer eliminación Pero vamos que ya está Vale, lo tenemos muerto Y ahora nos queda encender... Encender esta pira Vale, pilla fuego Pilla fuego Vamos a encender la pira Y tenemos un viaje rápido cercano, vale Por si acaso muero Aunque también está la hoguera ahí Y si hubiese muerto habría aparecido la hoguera Pero bueno, tenemos esto para... Pues si me hace falta a mí, vale Ya está, tío Tampoco me ha tardado mucho En venir hasta aquí Para encender esta pira Vale, tigre, vente para acá Eh... Lo voy a curar Ven que te ocurre Vamos a curarlo Me voy a montar Y nos vamos a ir, ahora sí A hablar con el cazador güeya Para hacer la cazaría Del mamut Colmillo sangriento, ¿no? Bueno, ahora veremos el nombre Mamut Colmillo sangriento puede ser Sí Vale, vamos a por ahí Vamos a por ese mamut Antes me he tirado Claro, ahora para subir Tengo que... Tengo que subir legal No puedo... No puedo hacer nada raro Vale, pero estamos aquí al lado Tenemos aquí la hoguera Y el cazador güeya Que debe estar Mira, aquí está Perfecto Vamos a hacerlo Venga A ver, tigre Quédate, anda Venga ¿Qué te cuentas? Vamos a sacar al búho Hostia, mira que... Que bueno esto, eh De sacar al búho Hostia Vale, hay que hacerle... Hay que hacerle volver en sí Y que deje de... Que deje la locura a un lado Usa pistas para rastrear al mamut Bueno, el mamut es un pedazo de bicho tremendo No creo que haga falta rastrear mucho Voy a bajar Voy a bajar así porque no me fío No me fío más mínimo Por aquí puedo bajar... Sí, por aquí voy a poder bajar a trompicones Sí Vale, bajamos, bajamos, bajamos Bien Tenemos aquí una nueva ubicación Será el campamento de no sé qué, ¿no? Campamento Chalta Y por aquí tiene que haber cosas, ¿no? Bueno, por aquí hay cosas para coger Pero no, lo que quiero es... Lo que quiero son pistas ¿Cómo paso? Tendré que ir por fuera Anda, a ver, a ver Aquí están las huellas del mamut Aquí están las huellas del bicho Aquí tenemos esto Que habrá que investigar, ¿no? Sí ¿Qué ha pasado aquí? Pinchos no frenando Mamut Mamut derriba la aldea Y Mamut ser interesante para... Ser interesante para romper las murallas, ¿no? De la aldea de Batari, ¿no? Como nos decían antes Ese puntito amarillo que marca ahí Es una misión de estas, de Wenjas De rescatar Wenjas O de alguna tontería de esas Que no voy a hacer Es que no voy a hacer ni de coña Vale, aquí hay huellas de Mamut Allí hay más Por allí también veo Sí, aquí ya se rescataron Wenjas Que la verdad es que lo he visto bastante claro No, no, mata ese, mata ese Bueno, tío, no puedo marcarte desde aquí Pues voy con el búho Voy a marcarlos porque, total Van a venir a por mí, ¿sabes? Van a venir para acá A esta zona y me van a ver Así que los mato y ya está, tío Y ahora liberaremos al Wenja Y... Y hemos hecho la tontería esta No quería hacerla Pero es que si vienen a mí Pues la voy a tener que hacer Porque me voy a tener que matarlos A ver, huellas Huellas por aquí Huellas por aquí Huellas que salen por aquí ¿Algo que investigar? No Tengo que encontrar algo para investigar Será algo marcado en rojo Y distinto a las huellas, evidentemente Por ahí hay más huellas Pero por ahí sale ya Sobresalimos Por aquí Que veneno, ¿no? Sí, sí, sí Es veneno Lo que Ha sudado de verdad, tío Paso, eh Paso, tío Yo voy a engancharme Y yo voy a pasar de ellos Tío, es que esto de que Te esté apareciendo enemigo Cuando estás haciendo otra misión De verdad Ya lo he dicho muchas veces Lo vuelvo a repetir Es que me tocan los huevos Es que me tocan los huevos Y me molesta bastante No encuentro lo que hay que investigar Voy a seguir subiendo A ver si desde aquí arriba veo algo Pero no veo No veo nada Vamos allá de las huellas del mamut A ver A ver, algo tiene que haber Algo tiene que haber Porque no lo está marcando Tírate, tírate Que no te vamos a atacar A ver Las huellas No, ahora mismo No estamos en la zona de huellas La zona de huellas Es esta de aquí abajo Vale, muy bien ¿Dónde llevan estas huellas? ¿En qué dirección van? ¿Van en esta dirección? Aquí está el cadáver, tío Joder No lo había visto Vamos a ver El tejón este va a venir ahora A cocarme los huevos, tío Vale, aparece en... Joder, la que salió de aquí Por meter un poco de fuego, ¿no? Aparecen tres huellas Tres marcas Las huellas del mamut Indican en esta dirección Así que voy a ir En esa dirección Vamos a ir en esta dirección Igual hay que acabar Yendo las tres, pero Así, a priori Pues a mí se me ocurre Que ha venido por aquí Vale Hay zonas de trampas, ¿eh? Busca el mamut Colmillo sangriento Ahí está Vale, pues ahí está El bicho Vamos a poner trampas Tampoco tengo Mucha madera, ¿eh? Los géiseres calientes Pueden herir Al mamut Colmillo sangriento Los géiseres calientes Y eso... ¿Dónde ha ido eso? Vale, aquí ha ido eso, por ejemplo Vale, ¿dónde está? Vale, ahí está Ahí está, ahí viene a reventarme ¡Oh, Dios! Vale Ha reventado al tigre Ha reventado al tigre Pero como muy fácil, ¿no? Vamos a ir con el arco doble Porque a este no le voy a fallar flechas Evidentemente Vamos a ir con el arco doble Viene detrás mía, ¿eh? Viene detrás mía a tope, tío ¡Madre mía, tío! Pero es que... Pero qué velocidad tiene el mamut Pero qué velocidad tiene el mamut Este Por aquí no se... Por aquí no se tira, ¿verdad? No, le podemos hacer el lío con eso Pero es que es más rápido que yo Es que mirad cómo va, ¿eh? Mirad cómo va Lo va a toda la hostia, tío Lo va a toda la hostia ¡Madre mía, tío! ¿Cómo me mete? Vale, me tengo que intentar subir A alguna zona elevada o algo Y tengo que intentar llevarlo a las trampas Vamos a intentar llevarlo a esta trampa No sé si a la trampa le va a hacer mucho, ¿eh? Pero yo lo voy a intentar traer hasta aquí Vale, mira Pues ha hecho daño, ¿eh? Ha hecho daño Vale, pues hay que traer de las trampas Y de los geysers calientes Que ahí vemos uno, por ejemplo Vale, a ver si viene a por mí, ¿eh? Vale, sí, 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 sí Viene, viene, viene ¡Hostias! A mí también me hace daño el geyser Vale, 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 vale Hay que traerlo en cuenta, ¿eh? Hay que traerlo en cuenta Que a mí también me hacen daño Vamos a ver si pasa por aquí No, no ha pasado No, no ha pasado Hola, ¿puedes pasar por aquí? Tío ¿Qué pintan ahora aquí los sudan? En serio ¿Qué pintáis aquí ahora, tío? Los sudan Venga, fuera ¿Dónde se ha metido? Allí ¿Qué me está marcando ahora, tío? ¿Qué pintan los sudan ahora aquí, tío? En serio ¿Qué pintáis aquí, tío? ¿Qué pintáis aquí? ¿Qué pintáis aquí? Sí, se puede saber ¿Qué pintáis aquí? Y no tienes A ver ¿Dónde se ha metido esto? Mira, ya está Vamos a meter el fuego ¿Dónde vas? Vale Esto Esto Hay que decir que me lo había imaginado Que iba a ser tan fuerte Que íbamos a tener que llevarlo a las tres zonas Vamos a la segunda Vamos a la segunda Hay weñas por aquí Perdidos Pero no sé si me están ayudando demasiado Yo diría que no Eso es un udán, tío Dejadme ya en paz, de verdad Dejadme ya en paz, tío Dejadme en paz Que sois muy pesados, tío Dejadme en paz Venga, sí, estáis muertos Estáis muertísimos Vale, el mamut Ha llegado ya, ¿no? Investigar Hielo caer Herir mago Vale ¿Y cómo tiro el hielo? A flechazos Pregunto porque no lo sé Bien, de tejón De mono Sí, muy bien Quiero encender las flechas Gracias Eh, ¿dónde está este? ¿Ha seguido? Ah, mira, ahí está Adiós Vale, 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 vale Está pillando, eh Está pillando Me he caído Pensaba que llegaba, eh Pensaba que llegaba Y a ver por dónde subo yo ahora ¿Mira en atrás? Sí, mira en atrás Hostia, es que me he caído ¿En serio? No me jodas Sube, 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 sube Uf Lo tenía debajo, eh Lo tenía debajo, tío ¡No! ¡Pero tío! Me va a matar, eh Venga, venga, venga Cura, cura Venga Eso de poder curar Y moverte Es bastante clave ¿Qué dices ahora De que no se puede verificar La licencia? A mí no me toquen los huevos, tío En 15 minutos Se va a cerrar el juego Pero a mí no me toquen los huevos, eh Bueno, 15 minutos Esperaba haberme montado ya el mamut Pero bueno ¿Qué es esto? De las licencias ahora, tío Váyatela con Con Sony también Prende Prende las flechas Y vamos a seguir disparándoles aquí Vale Me quedan 20 flechas, eh No es que me queden muchas Vale, creo que se va a ir a la siguiente zona Sí Se va a ir a la siguiente zona A la última Vamos a ir Por aquí Ha tirado eso No sé si lo ha caído encima No me he fijado si lo ha dejado la vida Lo que sí sé es que el tigre Tigre A ver, ven, ven Ven y cúrate Yo voy a ir tirando Yo voy a ir tirando la última zona Aquí en esta segunda No hemos encontrado ningún Wenger Venga Adiós Menos mal que tengo las eliminaciones en cadena, eh Para quitarme a estos gilipollas Porque es que, de verdad Sobran completamente ¿Qué pasa ahora, tío? Más de estos, tío Qué pesados, de verdad ¿Me queréis dejar en paz? Mira, se han matado entre ellos, tío Son tan inútiles que se han matado entre ellos Sigamos al Mammoth, ¿vale? Que está a 130 metros, eh Que el Mammoth sigue tirando a tope Además es rapidísimo, tío Es una bestia Es una bestia Y no sé cómo lo voy a poder usar Igual solo lo puedo usar Para el tema de los Isila Que tiene toda la mitad Oye, los Udame estos Podrían ayudarme a matar al Mammoth Sinceramente Porque si no, van a morir ellos Es así de simple Vale, el cementerio de Mammoth Bueno, pues el cementerio de Mammoth Parece que va a ser la última zona ¿Qué le pasa al Mammoth? ¿Por qué no me sale la vida del Mammoth, tío? No sé, prepara trampas para Mammoth No puedo preparar trampas si no tengo Mira, mira, mira Ahí sale la vida, ahí sale la vida No puedo preparar trampas si no tengo Madera dura Ojo, ojo Ojo que se le ha liado con el árbol, eh Ojo la liada con el árbol Que ha sido real, eh Ojo la liada con el árbol Última flecha Vale, vamos a tirarle Acércate Vale Acércate para acabar con su sufrimiento Vale, matar Matar, pero no lo voy a matar, ¿verdad? Dios, por favor, la sudan Qué pesados Es que no me dejan ni disfrutar de este momento Lo he matado Lo he matado, ¿no? Anda, lo he matado, tío Yo pensaba que lo íbamos a domar Pensaba que lo íbamos a domar Porque habían dicho antes Que necesitábamos un mamut Para lo de Batari Pero... Pero no No, no No, pues nada Pues hemos matado al mamut Colmillo de sangre Colmillo sangriento Pensaba que lo íbamos a usar Como... Como ayudante, ¿no? Para ese combate Final contra Batari Pero no va a ser así Pues después de esto Ya sí que sí Bueno, nos quedan cosas secundarias Evidentemente Yo en misiones secundarias He hecho pocas Puestos y eso sí que he liberado, ¿no? Aunque quedan bastantes También he hecho bastantes piras Pero... Lo que es principal Lo que es principal Ahora mismo Nos quedan dos cosas El final de los sudan Y el final de los isila Lo haremos en el siguiente episodio No sé si los dos El de los sudan seguro Y dependiendo de lo que tardemos En hacer el de los sudan Pues haremos el de los isila también O no Aunque podría estar como... Podría estar bien como episodio final Terminar con todo Con los isila Con los sudan Y con todo Ya veremos, ¿vale? Ya veremos Pero... ¿Tenemos ahora mismo, qué? Una misión Espera, te voy a hablar con Jaima No... No creo que sea una misión, ¿vale? Será igual una recompensa Por haber completado Todas las cacerías Señor de las bestias Vamos a hablar, ¿vale? Ya que estamos Pues hablamos y... Y vemos si hay una misión más o no Pero, tío Estaría muy feo Que teniendo ya los dos finales aquí Me metas ahora a una misión de Jaima Es que esto no pinta nada, ¿eh? Espero que sea Algo así en plan recompensa O que no sea enhorabuena Por haber completado las cacerías Pero... Pero es que una misión de esta mujer ahora Es que pinta cero Es que pinta cero Que lo tenemos ya todos ¡inos enhorabuena! ¡Nos enhorabuena! ¡Vamos! ¡Ay, llaman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!